¡Hola a todos! ¡Sainy! ¡Yo soy Chimillo! Estamos en el cuarto o quinto o el que sea episodio de Pokémon Negro 2 Random Lock Y bueno, a ver, luché contra los entrenadores y aquí tenéis a Faircreador y Gsec Nivel 17 y nivel 18 Que hasta este nivel han llegado y pues bueno, vamos a ver que tenemos que hacer Ahora mismo no lo sé Vamos a ir así corriendo un poquito Con la nieve de fondo No sé dónde tengo que ir, creo que al gimnasio todavía no tengo que ir Pues aquí todavía no tengo que ir Pero no sé dónde tengo que ir Buah, ¿tú? Buah, insignias de mierda Bueno, este vídeo seguramente esté subido... Espero un momento, a ver Por aquí se va la tierra de los sueños La magia y la fantasía ¡Poké-gul! Son unos estudios cinematográficos y ahora mismo están en plena audición Están evaluando la actuación del capitán y no se permite la entrada a personal no autorizado Ah, vale A ver si tenemos que ir al gimnasio Bueno Que este vídeo se va a estar subiendo más tarde Ya que lo estoy grabando el mismo día Y mi internet es una puta mierda Como debería saber Como debería saber Pero es que ayer salí Y no llegué No, llegué con mucho sueño Y dije ¡Puf! Me tengo que dormir Este no es solo un gimnasio Pokémon También es una sala de conciertos La directora de gimnasio y compañía están ensayando dentro Pero no te cortes Un pelo y rétalo a todos A una consumición mínima obligatoria Pero ya te la doy yo Por el careto Bueno, perfecto Espero que sea fácil Uf, tengo miedo, eh ¿Tú? ¡Qué pedazo de líder del gimnasio! ¿Cómo sabe sacar partida a los Pokémon? ¿Y qué ganas los Pokémon a todos los que hacen? Se mete en su mundo y no hay quien la saque ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Vamos a retarla a todos A los que me molestan los mando a paseo A los que no, también Uh A ver a qué nivel tienen los Pokémon Panzoi Chubis Chubis Uf Vamos con Bomba Iman No sé qué me ha hecho Hostia, me ha dormido Hijo de puta Venga, Bomba Iman Bola Sombra No me hará mucho Venga Bomba Iman Mierda Vamos con Cometa Draco Tengo que cambiar Obligatoriamente Somnífero Uf, menos mal Vamos con Bozarrón Y fuera Nidorina Uf Vamos a ir luchando Venga, Bozarrón Tóxico Hostia Vamos otra vez con Bozarrón Y ahora sí que tengo que ir a curar Obligatoriamente Oh, le venió el 19 Cabeza Hierro Hostia, olvidar un movimiento antiguo Cabeza Hierro Tiene 80 de potencia Voy a quitar el patada Gira Hierro Y a ver Bolsa Tengo vallas Tengo vallas Vallas me lock Envenenamiento Sí A ver No, mierda Si veis que estoy Así como un poquito Ausente Y comentando un poquito Más bajito de los normales Porque Porque Estoy medio dormido Me acabo de levantar Y he dicho Tengo que grabar ya O ya Porque es que si no No se va a subir para hoy Venga A ver Vamos a ir rapidito Venga Vamos a curar rápido Venga Joey, cura rápido Cura rápido Rápido, rápido, rápido No, unos segundos No, necesito menos Venga Adiós Joey Venga 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 Vamos para adentro Ahí Pokémon Tocando la guitarra Y combatiendo Es como mejor Mespresso A ver Que Pokémon me sacan Pues a ver Vamos con Bomba y mano Vamos con Anillo Igneo Array Venga Hombre He vivido del ataque De una bola Venga Venga Anillo Igneo Dime que mueren Madre mía Que Pokémon Poconazo No me jodas Con Cometa Draco Venga Hombre He evitado el ataque Ahora voy a cambiar Voy a cambiar Porque Puto fogonazo Tío Me lloro bola Con el puto arraigo A ver Cabeza hierro Toma por culo Un trico Si vamos a seguir Luchando Porque Este está poco nivel A ver Aquí que te voy a hacer Vamos con gancho alto Joder Pues que bien Si fallamos los dos Ya ves tú que gracia De De combate Golpe crítico Y me quita esa mierda Me quita hervida Vamos con Bozarrón Ahora Trico fuera A ver Espero que eso no haya salido En la pantalla Creo que sí Si ha salido en la pantalla Me cago en la puta No sé por qué me sale Tío Es del office Y os estaba contando algo Pero se me ha olvidado No sé el qué La verdad Bueno Tengo otra sorpresa En poco se vienen Nuevas series al canal Como Por ejemplo FIFA 15 Que sí Ya puedo conectar El mando al Al este Al ordenador A ver si Me lo Detecta Y pues Ya Podré jugar al FIFA Me compraré el FIFA 15 Y A grabar se ha dicho La carrera De un jugador Hombre Venga A ver Me voy a poner A GSEG El primero Porque al final Siempre acabo Teniendo que poner Venga Venga Dale caña Vamos Que se me ha olvidado Como te llamas No me acuerdo Como te llamas Tío Un Bolton Oh Nivel 16 Poca broma Poca broma Vamos Con cabeza Hierro No sé Qué me ha hecho Uf No sé Ya queda Muy eficaz Un poco eficaz Vamos con Bozarron Venga Bola Hielo Ah Hostia Hala Hijo de puta Off Con gancho alto Que no le afecta En ningún ataque Tío Ole Así sí Venga Bola hielo Venga Hombre Ah Vale Que bola hielo Cada vez quita más No me acordaba Tío Un Buizel No Vamos a cambiar Afer Creador Tiene Rodillo Puas ¿No? Sí Cambiamos Con Rodillo Puas Tenemos que ganar Vamos Tío Tío El 18 Eh Rodillo Pues Venga No No Venga Hombre Le quito Esa Mierda Que no sé Qué me ha hecho Tío Joder Tío ¿Por qué siempre Lo paso tan mal En los gimnasios? Me cago en la puta Tío Latigazo Esta mierda De ataque Pues nada No puedo hacer Otra cosa Me cago en la puta Tío Joder Nada Pues nada Ha durado demasiado Nudos Creo Eh Random Creo Me cago en la puta Tío Si estaba Cantado En los tres En los tres primeros episodios Pierdo dos Pokémon No atrapo Pues nada Joder Me cago en la puta Tío Pues nada Gente Solo puedo decir Que me pongáis En los comentarios Qué serie Queréis Que Que haga Y Pues nada Que queréis Que os diga Lo siento Mucho Todo así No puedo hacer Otra cosa He ido perdiendo Pokémons Por Jodidas Y Pues nada Gente Siempre os digo Podéis apoyar Este vídeo Con un like Un favorito Podéis comentarme Cualquier cosa Darme un poquito De apoyo Por esta mierda De random lock No sé Qué serie Voy a hacer A continuación Yo que sé Ponerlo en vuestra Insta de reproducción Favorita Poderlo todas las veces Que queráis Y nosotros Nos vemos En el siguiente vídeo No sé Cuál será Y hasta entonces Adiós Shinies